Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los Rockefeller. Recuerden suscribirse al canal, dejarme sus comentarios, síganme en mis redes sociales y estoy en Patreon por si les gustaría apoyar este canal. Estamos leyendo la tercera parte que se llama Los Hermanos y vamos a continuar. Después de analizarla con McLean, JDR3 se convenció de que era una buena propuesta, pues amparándose en el estamento científico, era posible atraerse a personas como Braun, que más tarde sería presidente del Instituto Médico Rockefeller, y Carl Compton del MIT, evitando al mismo tiempo el sensacionalismo suscitado por la oposición de la Iglesia Católica al movimiento del control de natalidad. Junto con Notestein, McLean redactó una lista de participantes y en junio de 1952 se celebraba la conferencia en el Basset Hall de Williamsburgo colonial. Se desarrolló con toda normalidad, según recuerda Notestein, cuando algunos de los partidarios de la línea dura como Kingsley, Davis, intentaron plantear el problema demográfico. En términos de crisis, los científicos se les echaron encima y pusieron los puntos sobre las IES. Las cosas nunca se nos fueron de las manos. Al final de la conferencia, Strauss y McLean presentaron una propuesta proponiendo la creación de una fundación que se ocupase de los problemas demográficos, que fue aprobada por unanimidad. Al principio, JDR3 esperaba que la nueva organización se financiara con los fondos comunes de Los Hermanos. Él era el presidente y uno de los propósitos fundacionales era también la filantropía experimental. Sin embargo, con el paso de los años, la fundación había ido derivando hacia un conservadurismo en los programas que financiaba. El fondo había heredado la personalidad de Arthur Packard, quien en su condición de principal asesor filantrópico de Junior, se preocupaba más por no cometer ningún error que por apoyar nuevas empresas. Al caer enfermo en 1952, Packard cedió las riendas a Dana Krill, un sureño de habla gangosa, de la misma zona de Georgia que E.B. Lee, incorporado a la organización en 1940, al mismo tiempo que Los Hermanos, y que podía representar la opinión de los mismos en cuanto a donaciones de la familia. Krill era licenciado en Derecho por Emory y había estudiado en la Escuela Empresarial de Harvard. Su concepción de la filantropía era legalista y empresarial y se limitaba a no hacer balancear la barca, criterio sustentado por Packard. Por todo ello, no es de extrañar que el Fondo Fraterno no asumiera el proyecto demográfico. Krill opinaba que debilitaría a la organización y Frank Hamieson lo consideró un tema políticamente explosivo. Hamieson, católico, recalcitante, no aprobaba por escrúpulos religiosos la idea de JDR3 de organizar la demografía mundial y consideraba el asunto más bien desde la perspectiva de quien esperaba algún día dirigir la campaña política de Nelson Rockefeller. Así lo veía McLean, aunque Frankie era lógicamente el director de relaciones públicas de toda la familia, en realidad solo lo absorbía Nelson y por encima de todo se ocupaba de que no ocurriese nada que pudiera entorpecer las posibilidades de Nelson. De nuevo, John III estaba solo. En noviembre de 1952, él y Strauss con McLean, a cargo de los detalles, creaban una nueva organización a la que denominaron Consejo de la Población. El primer año se hizo cargo del presupuesto de 200 mil dólares y asumió la presidencia del Consejo de Administración designado para el cargo de director al general del ejército, Frederick Osborne, Con el paso de los años, conforme el alarmante índice de crecimiento demográfico mundial cuya tasa se duplicaba, comenzó a inquietar a la opinión pública norteamericana. El Consejo Pob Council, como se le conocía, desempeñó un papel crucial en la creación de una entidad profesional en el ámbito de la demografía. El Consejo becó estudios en universidades e institutos, convirtiendo los esfuerzos de un puñado de estudiosos en una nueva disciplina académica. Poco a poco fueron advirtiéndose los resultados de su actividad pionera. Seis años después de su creación, la asimilación por parte del Departamento de Estado de las tendencias demográficas mundiales servía para dar la alerta de que la explosión demográfica podía ser uno de los mayores obstáculos al progreso económico y social y al mantenimiento de la estabilidad política en muchas de las zonas mundiales más subdesarrolladas. Al año siguiente, 1959, un subcomité selecto encabezado por el general jubilado William Draper sorprendía al Comité de Relaciones Exteriores del Senado, incluyendo en su informe sobre la preparación militar de Estados Unidos la tesis de que la ayuda económica a largo plazo a los países subdesarrollados sería un fracaso si el control demográfico no quedaba incluido en los programas. A finales de su primera década de existencia, el éxito del Consejo de la Población podía medirse no solo por el hecho de que la problemática demográfica estaba incluida en la política exterior norteamericana, sino también porque la mayor parte del presupuesto anual de 15 millones de dólares corría a cargo de las fundaciones Ford y Rockefeller y del propio gobierno. Cuéntenme qué les está pareciendo esta lectura. Es muy importante primero saber de dónde viene la fortuna de estas familias y después de lograr tanta fortuna, se llenan de poder y son los que manejan los hilos de la economía, la política, la cultura en todo el mundo. En este capítulo vemos claramente de dónde surge esta idea del control demográfico, el control natal a nivel mundial como lo mencionan y si los países no asumen esta política demográfica, entonces se les restringen los créditos. Es por ello que es muy importante leer los libros de principio a fin y no solo un resumen o escuchar un video comentado de los libros. Los espero en el próximo video para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escuchar.